Pero esto porque, ¿de dónde sale? No tengo ninguna intervención. A ver, hay una sobreestimación del kirchnerismo en general, en esta mesa en particular. Casi les diría que como estrategia es inteligente. Porque es muy inteligente la idea desde el punto de vista hasta electoral de polarizar con el kirchnerismo cuando en realidad... Vas medio minuto y yo no polarizo. Vos no podés comer si no te purgás. Acá tienen que ir en cana los chorros del país para empezar a hablar de Macri. Nosotros estamos hablando de Macri y todavía estamos hablando de una futura candidatura de una mujer que tiene cinco procesos y que tiene que ir presa. Y no sé qué miedo hay de explicar que tienen que ir presos porque son chorros. O sea, perdón lo que voy a decir. Déjenme este minuto en este programa tan visto para decir esto. Acá tienen que ir presos los anteriores. Una vez que los anteriores están catalogados y presos, o afuera por inocentes, arrancamos con Macri. Pero Macri siempre ha agarrado con alfileres mientras siga el estigma de los chorros del gobierno anterior. Yo no puedo pagar mis impuestos tranquilos sabiendo que se las llevó un cara dura como Lázaro Báez. Un sinvergüenza como Lópezito. Yo no puedo con esta historia felinesca de la Argentina donde había un convento que no era convento, donde se tiraban nueve millones que no eran nueve millones, donde había una monja que el único problema tenía que le comieron los escones, otra pateando un fusil de guerra. Con esta historia... Es grotesco. Con este cimiento de porquería, de esta gente de porquería, de cuyos muchos porquerías estaban ayer a Rural Palco, yo no puedo edificar un país. Va bien, déjame agregar una cosa. Yo además quiero estar manifiestamente en contra... ¿Lo decís en la radio, Radio 10? Escuché el monólogo de ayer y dije exactamente lo mismo y lo digo en mi vida. Estoy harto de este país lleno de delincuentes que le comieron los impuestos a mi abuelo, le comieron los impuestos a mi padre, me comen los impuestos a mí, me llevaron un hermano con Malvinas. ¿Hasta cuándo? Bueno, te lo me como una rata de laboratorio. Radio 10 es de Cristóbal López. Sí, es de Cristóbal López. Le debe al Estado mucho dinero. Mucho dinero y a mí, Cristóbal López, hay un pacto. Yo digo lo que quiero y si no, me indemnizan y me voy. Es así. Fabián de Sousa no te dice nada. Nunca me dijeron nada, me dejan decir lo que quiera y tengo que agradecerlo porque... Es más, me dijo Daniel Haddad el otro día, ¿cómo decís esas cosas? Es que yo la boca la tengo por hablar y nosotros que hacemos periodismo, o por lo menos yo respeto a los periodistas, yo no estudié periodismo, yo soy actor. Pero por lo menos tenemos que decir lo más parecido a la verdad como él, a la verdad que sentimos.